La llamada y si coge o no coge Miguelito Montala Estoy viendo ¡Ay, mi amor! Estaba diciendo a veces Dice, voy a llamar a Miguelito ¿Te lo estás tragando entero? Hijo, tengo que ir al baño Habrá periodos que no lo sé Algo con cosas normales como en la sociedad Escúchame, te gusta ¿Te gustó? Sí, claro, me gustan Las ya, ya son Ay, por favor, si es que no sonamos Es que yo sabía que los de verdad nunca fallan, hombre Ya, pero le digo que estás en todo el rato ¡Jo! ¿Qué tal? Oye, que el lunes ya has visto, o sea, ya Ya, ya me enteré también, porque a mí como no me lo dices Te inventas todo, dices Voy a decir a casa de Miguel, como si a lo mejor yo estoy en Caribe No, no, me lo he dicho esta mañana Se lo he dicho esta mañana, Rodri, le he dicho El lunes me bajo a casa de Miguel Porque tengo que ir al láser y digo, pues luego ya me voy a su casa y duermo allí ¿Que te dije que cuando volviese a Madrid y tuviese un rato iría? Pues claro Ah, claro, como vivimos cada uno en China y otro en París ¿Verdad que sí? Es que, qué horror, ¿verdad? Sí, sí, qué horror ¿Qué tal todo? Pues muy bien, mira aquí encerrada 24 horas, oye Ya, hija, pues mira Una cosa más Una experiencia Pues, oye, pues muy distinta toda Pero ¿sabes lo que deberías hacer? Yo creo que lo que hiciste, yo quiero ver la cópula ¿Qué es eso? ¿La cópula? La cópula, hija, la gallina con el gallo Ah, no, 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 es que eso, eso, eso vale dinero, ¿sabes? Para verlo Hija, pero no todo es de pago, hay que también hacer cosas gratis Hombre El amor es gratis Hombre, claro, el amor es gratis cuando lo haces sin cámaras, cabrón Como amor estás viendo hoy No, hija, también te digo una cosa, ahora no vayas de puta porque el gran hermano tinta No, 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 eso queda en secreto Ah ¡Ja, ja, qué malo, tío! Oye, tú llegas aquí y la montas, ¿eh? Oye, Miguelito montará, pero conmigo no, ¿sabes? No, pero dices yo No voy a hacer tal No Y quizás, lo coño, que la hija ya no te va a gustar Sí, hombre, que a mi abuela le puede dar un parraque, ahora que está haciendo bici, imagínate si... No, pues ahora que está tan delgadita me va a dar la otra cosa Esto es blanco ya ¿Por qué? ¿Qué haces? En casa, ¿no? En casa ¿Estás con Simona? No, Simona se fue a hacer las suyas Ah, bueno, ella pone ese divino siempre, claro Pues nada, le dices que un besito y que el lunes esté en casa Vale, va de lunes, ¿no? Ah, ¿en serio? ¿se va? Sí, no sé dónde va, pero sí se va el lunes Pues nada Ah, sí, se va en Caribe, a viste donde se va Ah, sí, sí, me lo dijo también, sí, es verdad O sea, cuando volvamos tenemos cosas pendientes que hacer ella y yo Ya, hijo, es que, joder, alguna vez te... Es que como eres tan alto no cabes en la maleta, Miguel Pero se puede doblar Pero si quieres te doblamos No, yo no se debe doblar Ah, vale, tú siempre... Tú siempre firme, ¿verdad? Vale, vale Vale, pues nada, hablamos en otro momento Vale, churri Te quiero Adiós, chau, chau 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 ¡Gracias!